Me buscas, no te vayas. Me quedo un día más. ¿Te puedo preguntar por qué has vuelto? Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo. Pero que te fuiste hace tiempo. ¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro? Cosas de mujeres. ¿Cuándo se brinda en este pueblo? Ha pasado media caída ya. Déjalo estar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas una escopeta en la bolsa? Acompáñame. ¡Gracias!